Estamos en una de las carteras muy importantes que hace conexión a muchas comunidades del municipio de Vendillo. Estamos iniciando esta crónica desde México Nuevo, pero de aquí pasa a las Tapias de Santa Cruz, a la Comunidad del Salto, también pasa a Jerónimo, San Jerónimo, Buenavista, la presa de Leobardo Reynoso, toda la parte de los abrigos como es San José, El Refugio y otros más. La situación es que la carretera que conduce a estas comunidades ya está totalmente destruida. Listemente se ha dejado caer y nadie le ha puesto el interés que realmente necesita para mejorar las condiciones, porque ya se han tenido casos de aparte de neumáticos tronados, rines destrozados, se han tenido accidentes automovilísticos. De esto ya estamos hablando que se cumplen cerca de dos años que nadie le mete mano. Solamente la gente que se encarga de acarrear tierra, arena, incluso muchos productores campesinos del lugar, también hacen lo propio para tratar de nivelar la enorme cantidad de baches que hay en esta importante rúa de comunicación, carretera estatal, repito que es de gran utilidad. Simplemente la gente que va a la Comunidad del Salto, donde se encuentra el bachillerato, donde se encuentra una enorme cantidad de producción de uva y otras hortalizas, y que sin embargo, pese a esto, el gobierno municipal y el gobierno estatal ha considerado esta vía de comunicación. Son aproximadamente un promedio de 60 kilómetros hasta el refugio. Hay un tramo que pega ya directamente hasta Ábrego, que ya no existe lo más mínimo asfalto. Es tierra y esto ha sido por la falta de atención de las autoridades. Se ha hablado por ahí que algunos paisanos que están viviendo en Estados Unidos de Norteamérica, pues quieren ellos hacer un programa especial para tratar de dar una solución a esta rúa tan importante como lo hemos mencionado desde un principio. Pues nada más queda que manifestarles la evidencia a través de las imágenes de B15 Televisión. De que el programa que tiene el gobernador de tratar de brindarle mantenimiento a las carreteras del Estado, incluyendo federales y estatales, esta es una de ellas. Porque también está en concluso el tramo de Ábrego hasta Corrales, Sombrete. También una vía de comunicación muy importante por la gran cantidad de rancherías y personas que habitan en este sector del Estado de Zacatecas. Son imágenes de Marlene Hernández. Informa para B15 Noticias, Ernesto Asquez.